Muy buenos días para todos y para todas, hoy lunes 11 de julio de 2022, siendo las 9 y 13 a.m. damos inicio a la sesión plenaria, coordinaria número 0 de 15. Un saludo muy especial para los compañeros de la mesa directiva Sara Ricón y Juan Pablo Gutoya, a mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula, que de nuevo me alegra que se encuentre bien, de salud a usted y a su familia, para las personas que trabajan en el consejo, los que nos ven por redes sociales, las personas del público en general, saludamos de manera muy pero muy especial al doctor Gírico Lazo, gerente del Gaseo, y a todo su equipo de trabajo, Luis Fernando Arango, Juan Diego Restrejo, Diana Carvajal, Claudia Serra, Carolina Márquez, Andrés Sánchez, Juan Maya, Juan Arenas, Oscar de Tancur, Gloria Montaña, John Jairo López, y a Juan Gabriel Cárdenas, delegado de la Contrabilidad. Rápidamente les voy a hablar de el pez elefante. A toda la familia de estos peces se le conoce como peces elefante debido a una contuberancia carnosa que posee bajo la boca, en la que podríamos llamar porque se asemeja a la trompa de su famoso mamita. Es un pez pacífico con otras especies, sociable, que puede resultar incluso algo tímido, pero que con otras especies, de su misma especie, se muestra territorial, incluso dominante, con otros. Puede llegar a medir los 35 centímetros de largo. El más grave problema que enfrenta esta especie es la contaminación de su hábitat debido a que el río Ranchería se encuentra en peligro gracias a la minería, la erosión y la deforestación. Y esto es parte de abajo, aquí hubo repetido este texto. Señora Paula, comencemos entonces con el punto. Con su buen día, señora presidenta Juliana López Salazar, vicepresidenta primera Sara Castellín en el informe, vicepresidente segundo, por favor, Montoya Castañeda, Júlza López, que se para los enamorados concejales, se encuentran dentro del quinto, Juan Carlos Vélez Mesa, Paul Andrés Reciel Garcés, Carlos Augusto Rosa de Cancún, Bernardo Moracales, Sérgio Molina Pérez, José Luis López Monsanto Sánchez, Gonzalo Rosa Ochoa, Javier Gonzalo Antonio Rodríguez, Júlza Cabellinao, Eugenio Cerotequín, y luego Alisander Alisante de Abacu. Un saludo muy especial para los dos mil proyectos. Franco, presidente de PSEO ESP, del municipio de Pidado, un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras, pero a sus directores de su equipo de trabajo, también para la Comunidad Municipal de Pidado, en cabeza de que nace de presencia, Juan Carlos Járquez, un saludo muy especial para todas las personas, y de ahí dentro, por ejemplo, las redes sociales y para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Procedo, señora presidenta de Maravilla, Julián Andrés Alvaro, presidente, Salacate, Juan Pablo Puntoyacás, también. Muy buenos días, Juan Pablo, presento. Buenos días. Yo avanzando en los atesores. Presente. Efraín Echeberri. Muy buenos días a todos y todas, se permite elegir presente en la secretaria. Lucas Avellanado. La Avellanado Lucas, presente en la secretaria. Un buen día para todos. Buenos días a todos y todas, señor Doña Goyave. Buenos días para todas y todos. David Otoño, presente, señor secretario. José Luis Magdalena Sánchez. Muy buenos días para todos y todas, presente. Gonzalo Néstor. Muy buenos días para todos y todas, presente, señor Becán. Sergio Molina Pérez. Buenos días, presente. Buenos días, Fernando Moracaya. Muy buenos días, presente. Buenos días, Carlos Abustosa, Betancú. Buenos días, presente. Paula, del resto de época, Cés. Restrepo, Pablo, presente. Y muy buenos días para todos. Carlos Manuel Uribe, Mesa. Juan Fernando Uribe, Mesa. Juan Carlos Vélez Mesa. Buenos días, para todos los de ustedes. Doctora Paula, que no es el mismo, presente. Presidenta Ángel Vélez Quintero. Señora presidenta, con sus 14 concejales presentes y tres concejales ausentes que fueron para que yo regrese. ¿Tengo un sector al gobierno del día, por favor? Gracias. Primero, con el sector de gobernador teniendo en cuenta una invitación clínica con la acción del consejo municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, concepciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentro leyendo el orden del día en su interior. ¿Pongamos en consideración los requisitos de la acción? ¿Pongamos en consideración los requisitos de la acción? Sí, al orden del día. Efraín Echeverri. Sí, al orden del día. Lucas Camilera. Sí, al orden del día, señor secretario. Javier Conto, los doyos ya. Darío Conto, los doyos ya. Votó sí al orden del día. José Luis Bernardo Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Luis Arturo. Votó sí al orden del día, señor secretario. Señor Molina Vegas. Sí, al orden del día. Fernando Moracán. Doctora Paula Aprovecho para retirar el cambio. Votó sí al orden del día. Sí, señor. Fernando Moracán. Sí. Carlos Augusto, ¿saben de acuerdo? José Carlos, sí. Pablo Endero Estrepo García. Estrepo Pablo Figo. Carlos Manuel Orden y Mesa. Juan Fernando Miguel Estrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, ¿saben de acuerdo? Juan Carlos Vélez Mesa. Daniel Valdo Vélez Mesa. Señora Presidenta, con sus 14 constitucionales, el presidente de los constitucionales, los constitucionales. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Jimmy y a todo su equipo de trabajo, los directores, todas las personas que los acompañan hoy. Para nosotros es un placer tenerlo acá, ya que el diacero para nosotros es una institución muy importante. y antes que nada, felicitarlo por ese buen trabajo y por todos esos logros que ha tenido, que siempre nos va a contar con la diversión suya, se estábamos a alegrar muchas semanas. Continuemos, señora secretaria, que se nos pide. Sí, señora presidenta. Primero, con la salud de con el doctor y el doctor don Franco, el ente de aseo ESP del municipio de Figaro, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe del gestión teniendo en cuenta una invitación que dice la relación del Consejo Municipal. Buenos días. Yo les pido un poco a todos los concejales que me permitan romper un poquito el protocolo. El protocolo lo va a romper. Todavía no pague la luz, por favor. Yo creo que en la vida uno de los parámetros fundamentales en el proceso es la gratitud y la lealtad. Tengo la oportunidad de liderar a el viajeo hace dos años. Tenemos grandes logros que vamos a mostrar acá. Pero esos logros no son de GIGA. Esos logros son de un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo siempre se hace en la parte de atrás. Me acompañan mis directores y mis asesores. Por lo general, por lo general, siempre mencionamos en muchas reuniones que los héroes son los operarios. Y es cierto. yo creo que llegó el momento también de valorar el esfuerzo y el liderazgo de las personas que están atrás, de mis compañeros, con los que hemos logrado sueños, objetivos y metas para el migrado. Entonces, les pido un gran favor acá al lado mío, donde deben estar. Gracias. 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 Bueno, pero también es importante decir que estoy seguro que todos ustedes de pronto no alcanzan a reconocer todo el espacio de gerencia en el héroe. Y por eso quiero aprovechar este momento para que ustedes, si son también nuestros nefes, lo reconozcan y sepan cuál es el proceso que lidera y cómo va a estar inmerso acá en la presentación que vamos a hacer. Empiezo con John Ailo, nuestro ingeniero, director operativo, encargado de toda la operación de aseo de nuestro municipio. Es difícil. Y ahora les voy a mostrar lo difícil que es. Gracias, John. Gloria, nuestra comunicadora, hemos venido avanzando fuertemente en esta administración. ¿Cuántos teníamos? Como 1.800 personas que están en las redes, en Facebook, ya estamos pasando de 3.500. Es un esfuerzo grande poder que las personas visiten la página y las redes sociales de una empresa pública. Ahí está Gloria con Valentina haciendo ese gran esfuerzo. Tenemos a Luis Fernando, director de planeación, el que lidera tan estratégico, el que nos dice cómo debe estar articulado cada presupuesto con un proyecto. Y ahorita hablaremos de eso. Claudia, que ya lleva ocho meses, nueve meses en el diáceo, nuestra asesora bonita. Carolina, no sé si todos la reconocen ya. Yo creo que muchos ya la llaman, Carolina, tienen el teléfono suyo, la mujer luz del municipio entregada, la directora de alumbrado público, un trabajo muy bonito que también viene haciendo el diáceo con todos los operarios y todo su equipo. Oscar, yo le digo qué nombre, la plata, tiene una responsabilidad muy grande, traer plata, vender los servicios del diáceo. No es fácil, créanme que no es fácil. Los 125 municipios de Antioquia, la mayoría, por no decir que el 100% tiene solucionado su problema de aseo, tiene carros. Juan, que es el hombre que me acompaña, yo le diría que es una de mis manos derechas porque él es quien debe decir cómo gastarme bien la platica. Juan tiene una responsabilidad muy, muy grande y agradecerte a todos, a Juan por el trato que ha venido desempeñando. ¿Cuánto llevas ya, director? Dos años. Dos años. Dos años. Un área estratégica de control interno muchas veces, Andrés, ve el control interno como que pereza, viene a molestar y a mí me encanta que la te moleste porque en la casa cuando hacemos las auditorías es que solucionamos nuestros problemas para cuando llegue a que se tenga el control, la controloría, la personería y estar todo muy bien. Disciplinarios. La autora. Yo quiero rescatar un trabajo muy bonito de ella, Diana, que es que ella no se quedó con el tema disciplinarios y eso es lo que yo valoro en un trabajo en equipo. Ella acompaña fuertemente a Oscar en todo el proceso de cartera. Entonces, eso es de valorar y de mostrar porque muchos equipos se quedan en su dirección. Enviación no se está quedando, ya se está articulando cada una de las direcciones porque tenemos un objetivo, Enviación y si Enviación está bien y no está bien. en las dos actividades fundamentales que tenemos, Aseo y Aluclado. Diana, gracias. Y tenemos a nuestro talento humano ocho meses ya, Wancho, ocho meses liderando aproximadamente, ya tenemos 270 personas que están en el yaceo y fueran las que son incidentes. Entonces, yo quería aprovechar este momento delante de ustedes y jefes para darle gracias. Gracias. Es lo que vamos a mostrar es de ustedes, no solamente el gerente, es de ustedes, Nacho Luis. Gracias. Gracias. Señora secretaria, por favor, tener presente el concejal, Johnny, sí señora. Quiero ya, con este inicio, dar un saludo a nuestra presidenta, a la doctora Juliana, a nuestra vicepresidenta, la doctora Sara, vicepresidente segundo, el ingeniero Juan Pablo Antoya, a todos los concejales que nos acompaña al doctor Juan David Cárdenas que viene de la personería y el doctor que viene acompañando todo el tema de la personería y Juan David que viene en el tema de la contraloría. Muchas gracias. En el aseo. Presentación al consejo municipal y vamos a empezar con la dirección que diera nuestro ingeniero John Jairo López. Talento humano en el tema de aseo. Yo quiero que esto, para que todos manejemos el mismo lenguaje. Ciento cincuenta y siete personas en el tema del aseo. Operarios. Sesenta y siete en barrio diario. Cuarenta y cuatro operarios en recolección de residuos de residuos ordinarios. Cuarenta y tres conductores y tres operarios de arruta o hospitalaria. Ustedes pensarán ciento cincuenta y siete personas que es activo. Y mire que no es tanto activo. Si nosotros analizamos las frecuencias de barrido tenemos entonces Doctor Jimmy me disculpa de nuevo. Señora secretaria a favor tener presente a Carlos Manuel Brito. Sí señora. Un segundo. Qué bonita una linternita acá porque estamos en su punto. No, no, no. Aquí ya queda todo perfecto. Entonces tenemos las frecuencias de la vida lunes y jueves zona urbana treinta rutas desde las seis de la mañana hasta las ocho de la mañana. Mucho cuidado con esto. Treinta rutas. Nosotros tenemos treinta rutas y cada una de estas rutas que estamos mostrando acá se tiene que hacer dos veces por semana. dos veces la ley lo exige. Nosotros damos cumplimiento a la ley. ¿Y sabe cuánto es una ruta semana? Una sola ruta. Cuatro ciento setenta y cuatro kilómetros lineales que son aproximadamente trescientos y algo kilómetros que hacemos con barrio mecánico y el resto lo hacemos con barrio manual. Y tenemos cuántos operarios? Sesenta y siete. Y lo tenemos que hacer dos veces. Dos veces a la semana. Estamos hablando casi de novecientos cincuenta kilómetros lineales que debemos barrer semanalmente y limpiar. No es fácil el trabajo y son sesenta y siete operarios. ¿Por qué les digo esto? Porque desafortunadamente el trabajo de estos operarios de barrio es muy desagradecido. Barre el invierno que estábamos viviendo un aguacerro bien fuerte tumban todas las hojas de los árboles y inmediatamente el sector queda de nuevo sucio. Sí se hizo el barrio toca volver a ser pero no puedo volver a mandar operarios a ser el barrio sabiendo que tengo que cumplir con las rutas de los otros barrios que son dos meses a la semana o los vientos que vivimos la semana pasada de un yo diría un amago de verano no nos estuvieron contentos ocho días con unos días hermosos y hoy nos tocó un día muy muy frío y este es el tema de la recolección nosotros en el tema de la recolección tenemos un promedio de 13 rutas diarias y este trabajo lo hacemos con 44 operarios y ustedes van a decir 44 no cierto recuerden que también tenemos incapacitados también tenemos personas que salen a vacaciones entonces exactamente no son los 44 podemos llegar a tener 30 35 personas para cumplir con el tema de la recolección parque automotor en viaceo tenemos 62 vehículos en este momento de los 62 vehículos de los 62 vehículos tenemos dos camiones de ruta hospitalaria un minicargador seis bolquetas antigo seis motocargueros ocho motocicletas un camión de estacas tenemos 22 recolectores tenemos seis bolquetas normales y así tenemos mucho posiblemente pues uno ve números de 62 y dice uy hay muchos pero hay que tener en cuenta algo y aquí es un apoyo que siempre vamos a pedir al municipio la ley exige renovación de carros recolectores cada 12 años a un solo turno y si los carros los tengo a dos turnos cada seis años entonces debemos estar renovando a partir de que de que el carro ya haya pasado esos años que exige la ley por eso este año el año pasado encontramos un equipo hidroelevador una camina de 22 motocicletas que esto es para prestar el servicio de a un bravo público y en el 2022 compramos no nos ha llegado con el tema de las importaciones un camión recolector de 17 yardas y compramos un camión recolector de 32 yardas me dicen a mi es uno de los carros compactadores más grandes de Colombia el piaseo compró eso para decir que es el único que tiene el carro no lo compramos con necesidad de servicio un carro de estos su volumen me evita mandar dos carros a parere bajo costos de que de peajes de personal de gasolina de recolección de recolección acá en el vigado ya hay rutas que con un solo cargo no nos da le toca al ingeniero yo voy a hacer maromas y hablar con otro conductor para que terminen de llenar otro carro entonces este carro va a ser demasiado estratégico para el que hacer de enviaseo más o menos cuando nos llega el año mayo noviembre estamos hablando de diciembre y todo el proceso de contratación lo realizamos en cuatro meses más o menos todo el proceso aquí tuvimos un apoyo muy muy grande del alcalde de la junta esto se realiza con un empréstito con el idea de mil trescientos millones de pesos ahora toneladas dispuestas en el relleno sanitario en el 2021 fueron setenta y siete mil quinientas cincuenta y dos toneladas veinte y dos lo que llevamos a mayo a mayo porque no puedo comparar año con año lógicamente tenemos nosotros ahora un promedio a mayo de treinta y cuatro punto cero por ciento en el cumplimiento de la meta hay que decirlo el cumplimiento de la meta de disposición no es de que yo quiero disponer ochenta yo quiero disponer ochenta mil toneladas en pradera no esa meta no se manera así porque vienen otras circunstancias que hay que evaluar uno el reciclario entre más se recibe menos se dispone pradera y también ciertos negocios que nosotros ya no los tenemos que hacen de que vayan también esto pero estamos buscando otras opciones también como lo ha venido haciendo Oscar en el área comercial tonelada de residuos de ordinarios en el barrio ya veinte veintiuno cuatro mil cuatrocientas cuarenta y toneladas lo que llevamos a mayo mil ochocientas treinta y tres está muy parecido el porcentaje del año pasado esto es parrio residuos especiales y escombros en el veinte veintiuno ocho mil ochocientas cuarenta y seis toneladas lo que llevamos este año son mil ochocientas cuarenta y dos toneladas me dirán Jimmy pero ahí se ve como un margen de que ha bajado si esta recolección de servicios especiales está uno lo que nos adolece no solamente ligado a toda la borrada los clandestinos personas sacando escombros donde el aseo en un trabajo social va y lo recorre gratuitamente porque no se va a que cobrales pero lo primero es tener nuestro municipio limpio impecable otro motivo y es un motivo fundamental hay que decirlo nosotros participamos en el proceso para seguir recorriendo los residuos sólidos a la mayoritaria el año pasado brindamos el servicio desarrollante llegó un nuevo operador entonces todo lo que le recogíamos a la mayoritaria eran residuos especiales por eso es la diferencia sin embargo creo que vamos muy bien porque estamos recorriendo muchos escobros y ya tenemos otras constructoras que hacen parte del área comercial prestándole el servicio recibos hospitalarios en el 2021 419 toneladas 419 toneladas ahora tenemos a mayo 193 toneladas vamos muy 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 parecido cuáles son los clientes más importantes que tenemos en el pronto hospital área la pro laboratorio el hospital de la policía el Manuel Uribe Ángel aproximadamente cuantos peluquerías 1500 usuarios en todo el valle a borraria aproximadamente son como 1200 sobre lo que son peluquerías salones estéticas etc etc entonces el trabajo se hace en viaceo el buario este proyecto ya estamos en la tercera en el tercer recorrido en los barrios del municipio de Vigado 39 barrios a todos hemos ido a todos y yo quiero otra vez resaltar el trabajo de estos hombres y mujeres ellos son los que van a recorrer en el 10 de tu barrio este sábado tocó el oasis 1 el oasis 2 entre alón y la paz que inspección el tocó yo hay al área comercial todos los funcionarios del área comercial el sábado apoyando la recolección de los residuos especiales en esos pasos que queremos que mensaje queremos mandar que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo a los operadores le decimos esto no es de títulos esto no es de puestos esto es de tener objetivos claros y trabajos en equipo y así lo hacemos tercera tercera ronda ya por el municipio y ya son 6 o 8 años que llevamos este año ¿cierto? aquí hay un tema es un tema difícil difícil para el viaseo y yo le voy a pedir un favor a todos ustedes concejales que me entiendan y me sirvan de embajadores con este tema de lavado de vías y áreas públicas recuerden que cuando les mostré el personal del viaseo no había personas para hacer lavado ¿cierto que no decía? en ningún lado decía barrio reconexión conductores y roto hospitalario nosotros no tenemos personal para hacer lavado no tenemos la ley que nos exhibe la ley que nos exhibe en el artículo 66 alcance del lavado de áreas públicas solo se podrá trasladar a la tarifa del suscriptor del servicio del alceo el lavado de puentes peatonales en el área urbana con una frecuencia máxima de dos veces al año dos veces al año y tiene que ser puentes o zonas de alto tráfico el pejils nos dice donde debemos hacer lavado parque envigado nos demoramos seis días para ver parque envigado parque san jose alto tráfico así estaba el pejils con que personas lo hacemos con los operarios con las personas de barrio ellos nos ayudan entonces muchas veces nos dicen por favor yo puedo lavar estas escalas por favor yo puedo lavar esta frente nosotros no tenemos personal es que eso no se cobre la tarifa si se cobra la tarifa podría contratar más personal para hacer más lavados es un tema complicado pero créanme que se nos dificulta y yo tengo que hablar con realidades por eso acá en el 2021 101 545 metros cuadrados esto es un precio de 128 millones de pesos esto es que trabajo social de enviaseo esto enviaseo no se lo paga nadie trabajo social lo mismo que enviaseo en tu barrio lo mismo que los clandestinos todo eso no hace parte de la tarifa todo eso no hace parte de la tarifa pero enviaseo y equipo y los operarios lo hacemos con todo el cariño del futuro porque primero envió ante todas las cosas ¿cierto? ¿cuánto llevamos en este periodo a mayo? 31.266 kilómetros metros cuadrados instalación de canastillas este tema de las canastillas el doctor Ebrahim nos lo ha preguntado varias veces y ¿qué pasa acá? a ustedes les dicen la comunidad los líderes que quiero una canastilla acá que una canastilla acá allá en la esquina es muy fácil como ciudadano decir que yo quiero una canastilla en esa esquina al frente de la casa de otra persona pero la otra persona se pone la canastilla y le está diciendo venga y usted ¿por qué me pone la canastilla en la frente de mi casa? o lo es para mí pues si él quiere que le ponga la canastilla que la ponga en la frente de la casa de él ese es el trabajo que estamos viviendo por eso para poner canastillas que le damos que la Junta de Acción Colonial nos mande uno mismo y sean ellos quienes las soliciten y nosotros las vamos instalando sin embargo 2021 instalamos 206 canastillas 2022 76 canastillas ¿cuántas canastillas tenemos en el ligado? 1.323 canastillas ¿se acuerdan lo de los operarios? porque yo les gustaba esto también tiene una logística esas canastillas son que ir a recoger ¿cuántas veces? una o dos veces por semana yo hay algunas que vamos casi todos los días ejemplo el parque ligado nosotros el parque ligado lo hacemos para mí todos los días todas las áreas comerciales todos los días y ahí estamos recogiendo las canastillas todos los días 1.323 y también para que ustedes estén informados algo que está pasando en el ligado y es muy penoso decirlo ¿de qué decirlo? no la están robando no la están robando las canastillas es triste pero la realidad entonces ahí nos toca mandar sobre todo la están robando las metálicas no sé si ustedes recuerdan las canastillas que están al lado de los paraderos que son de estas duras metálicas se las están robando pero bueno nosotros llegamos e instalamos las canastillas plásticas que son las que también están acorde a la norma técnica que nos dice el ministerio ven la supervivencia limpieza en subideros 20 21 limpiamos 10.602 subideros con el contrato de EPM de EPM limpiamos 9.109 subideros con el contrato de EPM no olviden que la responsabilidad de los subideros es de quién de EPM sin embargo más trabajo social de mi aseo 1.493 subideros limpiamos nosotros para evitar riesgos sobre todo con el tema de limpiar 20.22 a mayo llevamos 5.553 subideros EPM 4.409 y el diaseo nuestros muchachos 1.144 subideros corte de césped nosotros debemos hacer un corte de césped y vean interesante Oscar que es quien lidera el proceso me corrige corte de césped y la norma dice la debo hacer de metro y medio ojo metro y medio le toca a enviarse metro y medio son testigos enviarse un huelga con metro y medio va y hace todo todo es todo de las áreas públicas del municipio de Migado por eso tenemos 12.600 metros cuadrados ¿cuántos llegamos a mayo? 5.600 aquí lo que fue el año pasado y este es un tema muy difícil el invierno hace de que ¿cuál es el nombre técnico? Oscar Manga césped crezca más rápido y el no mal cierto entonces realizamos la frecuencia y a los 15 días ya está grande ya está arriba el viaceo no pasó por acá el viaceo sí pasó por ahí tengo fotos el demás es que a veces el clima tampoco nos ayuda tampoco nos ayuda y eso nos está pasando y también con el tema de las codas cobra de árboles pedirse pedirse nosotros por factura podemos cobrar no más 4.080 árboles me imagino porque ya el doctor Nicolás dio el informe en el medio ambiente y les dijo que son aproximadamente 55.000 individuos arbóreos en la zona urbana y nosotros apoyamos con 4.080 en viaceo ya el resto le toca a mi compañero Nicolás con su cuadrilla que también nos ha tocado muy duro por el tema del invierno y no solamente porque crezcan más las ramas sino como vemos acá que el indicador está un poco bajo pero eso lo vamos a cuadrar ahorita que arranque verano las personas que hacen la poda en un aguacero todo lo que hemos vivido que no pueden estar allá montados haciendo poda tienen que parar la operación esa es la realidad de lo que estamos viviendo pero sé que ya el clima va a mejorar y vamos a cumplir con el indicador que son 4.080 árboles también para este año bueno ese es el tema uno de los temas coyunturales yo le digo al equipo que el tema de la dirección operativa ellos son el corazón de la empresa y es todo todo lo que hace nuestro ingeniero John Mario López ahora vamos a la gestión comercial o sea Oscar el hombre de la platina y me dicen que las entradas del aseo no mentira gestión comercial ventas 20.21 aseo solamente aseo 40.884 millones de pesos pasamos la meca que tenemos 20.22 llevamos 15.614 millones de pesos haciendo proyecciones de mayo a mayo de mayo de 20.21 a 20.22 llevamos un incremento de 3.4% esto se debe a un tema claro que es la pandemia a medida que va pasando el tiempo se va viendo más la reactivación económica ya estamos viendo más negocios abiertos y eso es una gran gran bendición de esos 40.000 millones de pesos por facturación de EPM facturación de EPM son 30.000 millones de pesos y facturación directa son aproximadamente 10.900 millones de pesos esa reactivación directa es la que le toca a Oscar ir a conseguir los clientes y mirar cómo le podemos prestar el servicio con calidad con calidad porque en realidad a nosotros desde el costo nos da dificultad competir sin temor alguno lo digo nosotros tenemos un costo que es de calidad de vida y ustedes van a apoyar en el tiempo como consejables mientras otras empresas le pagan a los operarios un salario mínimo y así lo paga 2.200.000 de EPM eso es calidad de vida entonces nosotros ¿con qué competimos? con calidad porque lo único que nos podemos mover es con transporte y con el tema de paréntesis pero en este caso lo que estamos haciendo es ofreciendo servicios de muy buena calidad ventas de servicios ordinarios ordinarios 20-21 33.000 millones de pesos 20-22 14.039 millones de pesos un aumento del 2.41% este aumento este aumento se da y aquí yo quiero que me pongan mucho cuidado es porque están pasando tres situaciones en el ligado que antes ningún equipo había asumido de frente estas actividades primera actividad primera actividad primera actividad el de reaforno Jimmy ¿qué es reaforno? se tenía una cantidad de clientes aforados por decir dos metros cúbicos y les digo bueno el equipo fue de México ya no son dos metros cúbicos son cinco seis metros cúbicos nosotros ¿qué tenemos que hacer? que nos paguen lo justo ni un peso más ni un peso menos fueron aproximadamente 430 reaforos que realizamos primeramente primeramente porque antes de salir a la calle también hay que organizar la casa y eso es lo que se está haciendo en esta actividad otra actividad que es la de reclasificación o categorización ¿qué significa eso? muchas casas primer piso residenciales y llegaban y el parqueadero hacían un local ¿cierto? ¿de todo lo que es claro? de esa forma ¿saben cómo les llegaba la casa de acero? como residencial no es residencial es un local comercial está pagando industricomercios está pagando impuestos pague la casa de acero como local comercial un trabajo también estupendo ya les digo el dato exacto el dato exacto fueron 300 353 356 356 y otro tema segundo no sé si a ustedes les llegó algún documento de esos que les muestran una forma con la autora Diana de cobrar muy persuasivamente es el tema de circularización tan así es que ya han venido otros municipios de Antioquia a preguntarnos ¿ustedes cómo están haciendo esto? nadie ha podido el porcentaje en la factura de EPM es una recolección de el 95% 95% o sea que me queda un 5% sí recibir ¿estamos? un 5% y ese 5% cuando llega EPM y desconecta los servicios de energía ¿listo? llegan ellos y desconectan los servicios y entre comillas también desconectaron porque no van a cobrar la tasa de acero pero cuando EPM llegan y reconectan los servicios de ellos no reconectan lo de acero nos tocan los ojos ir a buscar esos clientes y lo reconectan porque entonces está sacando basura gratuitamente 1400 personas de suscriptores nuevos hemos venido durante este tiempo ¿qué fue? ¿qué es? 7 meses 8 meses desde octubre este trabajo es de todos los días y este trabajo lo tienen que hacer todos porque ese 5% va sumando tras mes tras mes tras mes y se va quedando una cartera de difícil cobre entonces muchas personas demandamos para que vayan en el viajeo y reconecten los servicios y paguen bajo los parámetros de la ley es un trabajo que ha dado muchos créditos y como les digo han venido personas de otros municipios ¿cuál municipio vinieron los casos? a Madrid y Segovia y 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 ventas de servicios hospitalaria 20 21 1.095 millones de pesos este año a mayo llevamos 508 millones de pesos un aumento más o menos del 20.58% ventas de servicios especiales pequeño minerador aquí está pasando algo muy particular es de que el tema de rampiaseo si está funcionando el tema de que ya sea el cubano si está funcionando tiene que haber un momento que yo ya no tenga colchones para acá pues ni muebles ya no tanto como se tenía antes y ha bajado un poco y ojalá baje más porque eso demuestra que es ligado y que la gente no está en tanta razón en la casa ventas de otros servicios en estas ventas de otros servicios tenemos los otros un aumento de 54.99% y esto se da básicamente por el tema de convenios con otros municipios nosotros ya estamos prestando el servicio una vez por semana una vez por semana a Alejandría a Alejandría estamos allá una vez por semana y también el tema de subideros que tenemos nosotros con EPM el tema de lotes del municipio de Vigado que nos piden apoyo y eso se cobra y tenemos este aumento rápida servicios servicios en el 2021 2778 servicios toneladas y colectadas 714 facturados 112 millones de pesos un proyecto que está a punto de equilibrio 2022 2022 1059 proyectos servicios toneladas y colectadas 282 y facturados 45 millones millones de pesos esto es un proyecto que hace parte del área comercial pero también aprovecho y le doy las gracias a nuestro compañero Juan Maya que lo ha liderado muy pero muy bien en total en total desde el 2020 que tenemos rápiaseo tenemos 5.715 servicios para que me entiendan claramente que es rápiaseo es muy sencillo le montamos competencia a los clandestinos como autocargueros pero de una forma legal y haciendo las disposiciones como se debe hacer respetando el medio ambiente 5.715 5.715 servicios y evitamos que me estén colocando todos estos colchones muebles en diferentes lugares del municipio porque realmente no hay nada más de otro colchón ahí en una esquina de ligado clientes a mayo 2022 importantes residenciales los importantes yugo éxito mcdonald epm viva venez familia residenciales 84.585 suscriptores residenciales comerciales tenemos 7.366 usuarios 5.879 puesta hospitalaria 1.103 en el ligado grasa generadores 1.123 pqrs en el 2031 8.433 pqrs 20.22 3.429 han disminuido 2.61 en las solicitudes de pqrs tenemos 7.793 y en el 20.22 3.200 básicamente este fenómeno es que llaman el deseo hacer su misma duda de recolección de residuos solos reclamos en el 20.21 586 la mayor parte de los reclamos que nos hace la comunidad tiene la razón no la voy a discutir pero tiene una justificación el tema de barrio es el tema de barrio el tema limpiar no lo ha corregado demasiado demasiado pero ahí vamos 20.22 196 quejas en el 20.21 54 en el 20.22 33 como pueden ver ahí vamos disminuyendo el tema estrategias comerciales la primera estrategia la que tiene Oscar es impactar fuertemente impactar fuertemente los negocios que nos queden cerca en el área metropolitana de las rutas cuando nuestros cargos vayan a disponer me explico tengo un negocio muy bueno en Robledo en Madrid pero es que yo me he visto que mando el carro allá en el mejor día no es rentable hay que evaluar esos parámetros otro oferta de portafolio en servicio de asero contingencias a otros municipios y me quedo un momento en este tema enviaceo como estrategia no es no es positivo ir a un municipio y decirles tranquilos que yo le recojo todos los residuos sólidos porque la ley 142 cuando pasa eso le obliga a la empresa a tener ¿cuál es eso? área de prestación de servicio y si tengo área de prestación de servicio ¿sabes qué me toca hacer? concejales ir a barrer ir a lavar ir a podar ir a cerrosería no le digo yo lo necesito ¿cuál es la estrategia del enviaceo? es esta municipios cuando a ustedes se les vale un carro que me digan que el enviaceo les ayuda si ustedes necesitan un carro necesitan un carro para para mandar un carro a hacer mantenimiento el enviaceo le puede testar el servicio yo lo desvaluo 15 días un mes no hay ningún problema pero la prestación del servicio no le ha cajado el enviaceo le ha cajado el municipio yo lo que estoy haciendo entre comillas es prestando un servicio de entre comillas y no es así una especie de alquiler pero eso tiene otra modalidad contractual tenemos el tema de la circularización lo que estamos hablando ahorita Oscar aquí tiene una situación muy complicada que es el tema del umbrado público estamos ofreciendo a otros municipios el tema del umbrado público enviaceo está en la capacidad de ir a otros municipios a hacer modernizaciones también estamos ofreciendo diseño y montaje alumbrado navideños y estamos con el tema de Smart Cities fortalecimiento de las herramientas existentes de difusión de nuestros servicios proyectos en el área comercial que en este momento está yo quiero que que miren como con la ayuda de ustedes personales al permitir que el diáceo cambiara el objeto vamos hacia una empresa de base tecnológica en servicios públicos no nos estamos quedando en una empresa de recolección de residuos no la meta es empresa de base tecnológica en servicios públicos y eso con la ayuda de ustedes cuando cambiamos el objeto se logró desde el objeto ahora nos toca a nosotros la tarea como pueden ver primero mantenimiento preventivo y correctivo de las cámaras 285 cámaras en el municipio de Migada en Biaseo que está haciendo los mantenimientos correctivos y preventivos de estas cámaras este contrato lo firmamos por 757 millones y está en ejecución como teníamos el objeto no podríamos ahora sí servicio de mantenimiento de dispositivos para la regulación de tránsito y corredores bueno todo eso pero para que me entiendan es el lavado la limpieza y mantenimiento de los semáforos del municipio de Migada lo tenemos en ejecución por 524 millones de pesos limpieza de subideros en los municipios del sur esto es importante el contrato del PM no es solamente para Migada es para los 5 municipios del sur todos y está en ejecución por 373 millones de pesos prestación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos municipio de Alejandría Etiopía 140 millones de pesos estamos con toda la energía buscando negocios no es fácil los que son empresarios doctor transporte de residuos sólidos municipios de Santa Bárbara estamos en 56 millones de pesos para ir una vez por semana dos veces por semana estamos es a una firma ya hicimos toda la parte precontractual prestación del servicio de recolección a la estrella Santa Bárbara modernización del sistema de cámaras lo estamos trabajando con la Secretaría de Convivencia 166 millones de pesos que son las cámaras de la cárcel el diaseo a contactar en la estructura y las cámaras de la cárcel en una primera etapa no nos quedamos con la cero miren como vamos migrando sin olvidar que el objeto primordial es la cero modernización del sistema de cámaras ya lo dije mantenimiento miren este proyecto tan bonito y yo sé que esto le da muy muy buenos réditos al diaseo mantenimiento de la fibra óptica de los semáforos del municipio de Migado 50 millones de pesos que es lo que pasa con estos proyectos que vamos creando que estamos creando toda la evidencia de que somos capaces de ofrecer servicios diferentes a cero fibra óptica porque no el día de mañana coger todo el tema de fibra óptica en el municipio de Migado y se ve el diaseo quien presta el servicio de instalación mantenimiento de fibra óptica y eso y eso me disculpa por favor señor Paula por tener presente a Juan Miguel muchas gracias sí presidente y hacia lo que agradece hacia ciudades inteligentes y por último y por último analítica de video conteo vehicular avenida las vengas municipio en Migado por 100 millones de pesos proyectos de la reconversidad tienen inclusión y co preactividad Óscar muchas gracias muy buen trabajo muy amable gestión administrativa financiera Juan preocupado eso gestión administrativa financiera el doctor Rubín pregunta mucho por este tema utilidad operativa que es con lo que nos piden a los gerentes o si no que lo diga el doctor Pablo nos piden por el tema de la utilidad operativa 2021 2.457 millones desde la utilidad operativa 2022 lo que llevamos a este año llevamos la utilidad operativa de 1.180 millones de pesos un promedio de 253 millones de pesos al mes este mes tenemos unas expectativas muy muy favorables en los créditos que va el año de aseo desde la utilidad cuentas por cobrar el año pasado 2021 921 millones este año 8.918 millones de pesos yo les cuento dos cosas con regalas cuando yo llegué a mi aseo las cuentas por cobrar salen 16.000 millones de pesos cuando yo llegué al día de aseo ahora jimmy que es toda esa plata es muy normal porque esta plata esta plata son dos meses dos meses que nos debe el PM porque el PM en el cobro de la factura pues tiene un tiempo yo le mando el PM a cobrar pero ellos tienen que mandar la factura darle tiempo a la comunidad para que pague y después pasarle la plata a el yaseo son aproximadamente 6.000 millones de pesos nos queda entonces ¿cuánto? 2.918 millones que ahí están los contratos que yo tengo con el PM el contrato que tengo yo con cámaras y así sucesivamente y ojo y ahí también está ¿se acuerdan que les dije? un 5% que vamos de cobrar porque la gente no paga ahí es donde está la tarea de usted y la autoradiana con la circularización ¿cuánta plata fue el año pasado en la circularización que hicimos? ¿y recuperación cuánto fue? 450 millones de pesos el año pasado logró en miaseo recuperar de ese 5% entonces esa tarea es de cada año esa tarea no es una vez por administración no todos los años ahorita vamos a volver a arrancar me dicen que ya prácticamente 15 días el año pasado se hizo solamente residencial este año se va a hacer gran generador comercial y residencial presupuesto de ingresos y gastos presupuesto de ingresos a mayo de 2022 aprobado aprobado el presupuesto del año pasado 68.037 millones de pesos ejecutados a la fecha mayo 33.991 millones de pesos un cumplimiento de 49.96% y el presupuesto de gasto a mayo estamos en aprobado 68.037 millones de pesos y ejecutados 36.550 en un cumplimiento de 53.72% Jimmy ¿por qué en mayo llegan todos en porcentaje? sencillo nosotros teníamos que sacar la mayor parte de la contratación en enero por el tema de ley de garantías y en esta hora 2021 fueron 63 millones de pesos lo que llevamos este año por el tema de ley de garantías que se tienen que desatrasar 14 millones de pesos el programa de educación teníamos un presupuesto de 29 millones y lo que llevamos a la fecha son 22 millones fondo de vivienda participaron en la convocatoria varias personas y íbamos a entregar 420 millones de pesos dos que son uno de 100 millones para compra de vivienda otro de 80 para compra de vivienda y el resto de apoyo para pagar intereses de otros préstamos la sala de lactancia dando recumpimiento a la ley 1823 del 2017 población beneficiada tres madres lactantes que tenemos en enviaseo y lógicamente todas las madres que llegan a visitar la empresa por alguna disminencia o alguna administrativa salud y seguridad de trabajo inversión 21 170 millones 22 lo que tenemos que inversión son 172 millones de pesos acá es donde entra el tema de los guantes entra las gafas bueno aquí todo lo que necesitan nuestros operarios para ofrecer un excelente servicio esquema de vacunación completo a 100% tercera dosis todos nuestros empleados lo tienen todos ya lo que estamos haciendo es con Juan Diego trabajar la cuarta dosis y ya algunos ya se la han aplicado esto es un logro importante del área financiera enviaseo históricamente siempre en la calificación de la FISH está en A ellos evaluaron todos todos los balances todos los informes financieros y alcanzamos a más y algo que tengo yo en mi cabeza es que el próximo año lleguemos a lo leal es un trabajo que demuestra que la administración de lo público que la administración financiera se está llevando de muy buena manera esto es un ente externo del municipio es un ente externo del gobierno nacional departamental que nos da la garantía de que al evaluarnos estamos haciendo bien el trabajo o puede pasar lo estamos haciendo más cierto bajando de categoría entonces el enviaseo con dicha calificación suma positivamente a la perspectiva del endeudamiento en el corto y largo plazo lo que significa que la entidad cuenta con una fuerte liquidez financiera y un completo respaldo crediticio en el momento que se requiera un gran logro felicitaciones Juan muy bien ahora planeación y desarrollo nuestro compañero Luis Fernando al viene toca muchos programas muchos proyectos pero hoy es un hombre muy apasionado me gusta plan estratégico a un año y medio de terminar esta gerencia y esta administración estamos en un 81% 15 programas 35 proyectos 35 indicadores y a un año y medio estamos en un 81% de ejecución ¿qué proyectos? vamos a mencionar algunos rutaseo y aquí es un favor que le pido a todos ustedes concejales rutaseo es el único a nivel nacional que tiene esto pero créanme que si usted no va a ayudar también a caparaquearlo a contarlo se nos dificulta para los que no lo recuerdan es una aplicación que usted pone su nombre y le llega empieza el texto diciendo el caro recolector de residuos sólidos está cerca de su casa cerca de su casa por favor salta los residuos sólidos es un tema de cultura ciudadana nosotros en esto llevamos 195 usuarios registrados 195 con rutas y lo irónico llevamos 195 y lo estamos presentando proyectos a nivel nacional internacional y están siendo vistos de muy buena manera para ganar educación para la sostenibilidad ambiental cuatro módulos este trabajo lo realizamos con la Secretaría de Educación apoyo yo decir cuatro módulos Sostenibilidad ambiental escolar código de colores manejo excretas manejo residuos orgánicos usuarios certificados 1045 ya certificados energía renovable esto lo conocen ustedes muy bien 32 paneles todavía financieramente estoy esperando dos necesitos y que me entre otros proyectos para poder mandar a hacer un estudio de cargas a todo este techo si a mí el estudio de cargas me dicen de que es viable montarle todos los paneles solares vamos de frente porque no puedo ser responsable de montar y montar panelería y que de pronto el techo no lo soporte y se venga y pase una panelería entonces en eso no hemos avanzado por ese tema concurso de arte reciclado proyecto ganamosísimo 2020 791 de niños participaron 20 21 145 lógicamente en el 2020 cuando estaba todo el tema de la pandemia todos encerrados los niños aparecieron a hacer estos proyectos las votaciones en el 2020 9.538 votos 20 21 9.704 votos ya estamos listos para la tercera versión de arte reciclado esto lo trabajamos con la Secretaría de Educación y la Escuela de Oranago en equipo instituciones públicas 14 instituciones privadas 16 Gloria ¿cuánto estamos abriendo? ya hoy salimos con este proyecto se nos mandó ahorita por mazana que nos ayuden a replicarlo concurso de mi barrio malentio en el 2021 fueron premiados 300 juntas de Acción Comunal en el 2022 fueron premiadas 8 como decía el formulario vamos a premiar 5 pero ¿cómo les parece que el quinto el sexto el sexto y el octavo se ha sacado en el mismo promedio entonces el alcalde dijo tocó darme la pena y ponerles a los nuevos ademios a cada uno de sus barrios los barrios son las orquídeas ¿cuál más? ¿Dónde te cuándo? ¿Quién es mi gran tan el chingui barrio limpio bueno no me acuerdo de todos los barrios número 8 y también es importante decirlo pedimos barrios que siempre van a quedar las flores ¿cuál más? las margaritas los naranos perico chingui la inmaculada almendros y orquídeas pero el bulevar de alcalá buena tener iluminación el dorado esta parte donde tenemos el sector gastronómico también tenemos también la calle la una mesa también va a estar iluminada parte el dorado los mismos iluminamos el año pasado y ahora en agosto salimos con el concurso 2023 de los barrios mantipios para que el próximo año le instalemos todo el tema de la luna de plugin este tema del plugin es muy bueno porque se trata de una idea sueca caminar recoger frotar ahora yo he visto varios concejales que nos han apoyado con un gran estado físico y en el 2031 participaron 43 personas 20 22 45 la cantidad del material recolectable en el 2031 fueron 716 kilos 20 22 456 kilos este programa lo hacemos con el INDER trabajo articulado con otro ente descentralizado en nuestro municipio programa de yo sumo por mi barrio 30 integrantes ustedes y a estos muchachos para abrir trabajo socializando apoyando a diferentes secretarías también apoyando fuertemente también el tema de medio ambiente ahora tenemos el otro programa que es puntos posconsumo 50 puntos instalados 12200 apartamentos beneficiados 20-21 1227 litros que evitamos que se disposizan se colombie se se tieran en el alcantarillado del municipio este año este año llevamos 429 y en total llevamos 2210 litros de aceite de cocina reconectados por esta empresa que trabajamos en asocio y ellos lo que hacen es energía con ese aceite ya quemado puntos dos posconsumo pet ocho canastillas instaladas son 2225 kilos recolectados ya ustedes me imagino que han visto tenemos una en el parque en el linder en el parque de boragano y esto no lo contratamos es importante que ustedes sepan esto esto se hace colmano de obra del día cero no contratamos ni compramos esto certificación del sistema de gestión de nuevo estamos certificados la norma hizo 14.000 y y tenemos de nuevo la recertificación de la norma 14.001 medio ambiente empresas de servicios públicos de natura 361 y apenas apenas cuatro empresas están certificadas en la norma 14.001 aquí lo que estamos demostrando es el compromiso ambiental que tiene el NSEO por todos estos temas este tema FURAC instrumento que permite medir anualmente la gestión y el desempeño institucional eso lo hace el gobierno nacional 2020 estamos en el 74.1% 2021 94.6% y en el 2022 aquí hay un error 96.4% nos nos ubicamos de primeros en todas las empresas de servicios públicos a nivel de TIRT somos los primeros en el FURAC y somos los segundos a nivel nacional quedamos por encima de varias de empresas de mucha mucha trayectoria y Envigado tiene reconocimiento y esto fue uno de los motivos por el cual hace 15 días 20 días nos invitaron a la casa de Nari a las empresas con muy buenos resultados referente a lo administrativo auditorialita esto fue en el 2020 estamos en un 50% en el 2020 logramos el 93 en este momento estamos en todo el trabajo de montaje de montaje para que el índice de transparencia y acceso a la información suba el 93 a un porcentaje mayor a veces no es difícil subir los indicadores a veces lo más difícil es sostenernos ahora lo que estamos haciendo desmontando toda la información porque ya nos están evaluando 20 a 21 alumbrado público Lucho muchas gracias por el trabajo muy amable yo sé que lo haces con mucha pasión alumbrado público la ingeniera Carolina tenemos en este momento de talento humano en alumbrado público 12 personas 8 técnicos 4 conductores 4 cuadrinas como pueden ver el tema alumbrado público 24 7 y también a la ingeniera le ha tocado muy pero muy duro en esta ola invernal se cae un árbol daña el servicio público de alumbrado un choque y eso yo no me lo explico porque últimamente tanto carro se está dando con los postres desnigado un poste me lo tumba toca y instalar un poste y así se designa yo creo que los postes están moviendo totalmente de acuerdo parque automotor cuatro vehículos un carro canasta un carro canasta de incomodato una camioneta y una moto PQRS desde junio del año pasado cuatro mil trescientas veinticuatro PQRS hemos recibido hasta la fecha un cumplimiento del cien por ciento el indicador de las PQRS es que no nos demoramos más de dos días para solucionar el inconveniente y crean muchas veces es el mismo de pero reitero el tema de la obra invernal los muchachos no pueden subirse a una lámpara si está lloviendo el AOM analización operación y mantenimiento llevamos dos mil quinientos setenta y de mantenimientos mil cuatrocientos ochenta y luminales modernizadas y doscientos setenta y las expansiones ahora ¿qué viene para este año? modernización veinte veinte el estudio técnico de referencia que se realizó y hay que aclarar que este tema de alumbrado público lo trabajamos de la mano con obras públicas con la doctora Beatriz en el estudio técnico tenemos trecientil setecientas cincuenta y ocho mil luminarias de las cuales nosotros al arrancar este año en enero estamos en un ochenta por ciento cada todo lo que hemos venido avanzando con el equipo con nuestras cuadrillas ya vamos hemos subido un cuatro por ciento la meta en viaseo el treinta y uno de diciembre de veinte el viaseo en vigado estará cien por ciento en vez y si nos da tiempo vamos a hacer mucha expansión mucha expansión porque todavía hay muchos lugares oscuros en nuestro municipio y el dieciséis por ciento equivale aproximadamente a dos mil doscientas luminarias que hemos instalado este semestre y ya tenemos once mil quinientas cincuenta y seis estado de la modernización en el municipio de Migado diecinueve barrios y sectores al cien por ciento aquí está una foto como se ve cuando tenemos LED todo modernizado como estaba antes la comunidad lo dice no lo dice el viaseo el cambio se ve realmente tener un tener un espacio bien iluminado nos evita problemas de seguridad problemas de ciertos factores que a la gente en pleno derecho desincomode tienen toda la razón nos faltan veinte barrios por modernizar y ahora veinte barrios están a un setenta por ciento y las seis heredas las tenemos al cincuenta por ciento aproximadamente impacto ambiental con todo este cambio de luminarias tenemos un impacto de ahorro en kilovatios de treinta y cinco mil quinientos noventa y nueve kilovatios hora eso equivale aproximadamente a cincuenta y tres punto cuatro toneladas de dióxido de carbón y eso equivale a trescientos veinte árboles maduros un árbol maduro ingeniera Carolina es el árbol que ya cumple todo el ciclo ya madura en esta grande y tiene la máxima capacidad de absorber dióxido de carbón trescientos veinte árboles al umbrado navideño todo lo disfrutamos el año pasado y en el centro de la navidad cinco mil metros cuadrados en tela decorativa setenta mil metros de maquera de ciento cincuenta mil metros de varilla y tubería más de dos kilómetros en vías intervenidas tenemos en esta temática en el veinte 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 veintidós 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 son el año pasado ya tenemos diecisiete hombres y veintinueve mujeres estamos juliados están trabajando fuertemente para cumplirle de nuevo a la comunidad migradeña con un alumbrado créanme mejor que el anterior y a los ocho barrios que estamos comprometidos a las dos iglesias cinco parques y sectores emblemáticos del municipio de Ligado la dirección del alumbrado público no para acá yo quiero resaltar este trabajo de todo el equipo que la ingeniera lidera porque no los podemos y yo repetirio con eso quedarnos simplemente instalar alumbrado lámparas hacia alumbrado no hay no nosotros tenemos que trascender hay que hacer cosas diferentes por eso en los proyectos de innovación y desarrollo que lideran alumbrado público está la iluminación con energía solar ya estamos pensando de eso y tenemos pruebas pilotos lugar parque marceliano enes piloto luminaria energía solar durante tres meses proyecto instalación de 24 luminarias hay que analizar los temas el camino es la iluminación solar también telegestión para el alumbrado público lugar no de sectores como la transversal de la montaña el portal son el centro piloto tenemos dos pilotos independientes de telegestión proyecto iniciar con implementación de telegestión de alumbrado público en el municipio empezamos con los pilotos y el próximo año evaluamos yo quiero ser claro con esto la gente cree que telegestión es simplemente simplemente que nos manden por mensajes cuando la lámpara está mala está buena o se está prendiendo de bien no nosotros queremos una telegestión completa que tiene que ver con el tema de seguridad tiene que ver con el tema de internet tiene que ver realmente con el tema de ciudad internet a eso ya le están apostando varios municipios de Colombia y en Vigado no va a quedar de último ya lo estamos trabajando con todo el equipo y los ingenieros de Vigado y eso fue todo muchas gracias gracias a mi equipo bueno ahora le damos el uso de la palabra a mis compañeros que quieran hacer alguna pregunta o quieran hacer alguna observación Pablo Pablo ¿se va a hablar? ¿se va a hablar? Pablo le damos el uso de la palabra a Neversa tranquilo muchas gracias señora presidenta usted está muy duro saludando y especialmente a todo el equipo de mi aseo muchas gracias por su visita así a rante a tiempo que no estaban por aquí y nos plaza lo que queremos por aquí muchas gracias por la intervención a todos los que están en este momento con nosotros y por supuesto a mis compañeros concejales y personas que vienen a través de las redes sociales este este el tema de hoy es muy importante además de que la presentación fue muy interesante también ya que se pueden extraer datos que podemos ampliar un poco más yo le doy disculpas a mis compañeros concejales porque tengo muchas preguntas que presentarles al señor gerente del tipo dado que ha sido posible completar una cita con el señor gerente de Bia Cero toda vez que el gerente no tiene tiempo de atenderme porque su secretaria no tiene la agenda disponible entonces este es el espacio para hacerle las preguntas estuve bastante atento a la intervención porque en la medida que estaba demorando para venir al consejo pues uno se va a llegar a muchas preguntas lo ideal es poder visitar la empresa y poder conversar con los que tienen la información pero dado que ha sido imposible pues entonces aprovechen que están ustedes el primero yo he sido siempre crítico del programa del proceso de recolección de residuos en los barrios toda vez que aún no le encuentro el sentido formativo pedagógico del vida eso es decir sería imposible decir que el tema de la recolección no está bien porque si está bien pero a mí me falta un elemento sustancial y es la cultura ciudadana si el programa sigue en la recolección ahí a futuro creo que antes de eso nos va a convertir en un problema yo creo que si a la recolección nos acompañamos con un poco más de pedagogía y de formación ciudadana el programa tendría un mejor de igual manera me damos mucho la atención el tema de las canastillas uno pasa y realmente la gente lo que más le pide a uno son canastillas pero mi pregunta siempre va a asociar cuáles son los criterios para seleccionar los lugares o los puntos para poder ubicar las canastillas o centros de acopio de material que nosotros denominamos todavía básicos pero siento que nos falta o me falta mirar un criterio importante para ubicar estrategicamente el aspecto de las canastillas ahora me digo muy presente cuando uno instala una canastilla o una caneca o otro tipo de elemento pues también puede convertirse en un espacio donde puede un resucruto crítico cierto por eso la pregunta va a esa cuál es el espacio de ese indicador el criterio la estrategia misma de la ubicación de la canastilla no puede ser la canastilla con la canastilla sino un criterio esencial para esa ubicación respecto al corte del césped pensaría yo que el parque urbano y dorado se encuentra muy olvidado no sé si es por el asunto que nos explicaba el cliente de que la lluvia hace crecer mucho más el césped o es porque realmente no he ido a podar yo soy un usuario frecuente del parque y siempre digo por qué está tan tan descuidado el parque es un parque urbano y dorado es un parque donde hay muchas personas creo que el parque que hoy es donde comparten muchos los animales los niños es un parque que hay que prestarle mucha atención porque es un parque donde creo que tuvo una aceptación tremenda de la comunidad entonces hay que tenerlo muy lindo ahora no sé si está en el objeto también de ustedes que se puedan acompañar este parque ¿cierto? hay un asunto que me queda resonando en la presentación y que incluso me obligó a mirar los los objetivos estratégicos del piacer y yo dije bueno hay una hay una tensión sumamente importante en el asunto de duplicar las ganancias que atrae más clientes etcétera etcétera pero veo una ausencia total respecto a la responsabilidad social empresarial y la educación y la cultura ciudadana hoy no la vi por otra parte veo muchas cifras de plata y que obviamente no me voy a poner a eso claro está pero siento que una empresa como el día cero también tiene que apostar necesariamente a la formación a la educación y a la cultura ciudadana si nosotros vamos a seguir mirando la basura basura entre comillas desde la perspectiva simplemente de la recolección y no de ese elemento que nos puede ayudar a ser mejores ciudadanos para el cuidado del medio ambiente entonces el día cero va a perder absolutamente todo su objeto principal entonces creo que la presentación si me faltó más ver el asunto educativo que puede tener una empresa como el día cero así mismo quisiera preguntar si la ampliación del objeto que ya ha tenido el día cero en qué nos ha servido ¿cierto? yo ahorita estaba confundido lo hablaba con la consejera yo decía pero ¿por qué ya nos metimos con las cámaras? y la limpieza de los semáforos es decir ¿qué fue lo que nos ampliaron entonces? ¿cómo quedó esta ampliación del objeto? ¿de qué nos ha servido y en cuánto entonces ha sido el incremento en términos de dinero una vez teníamos un objeto y hoy ya así que se ha ampliado y considerado de igual manera me llama mucho la atención que el teniente nos indica que los carros hay que cambiar los cada 12 años pero por el número de veces que es autónomo hay que cambiar los 6 meses pero entonces los estamos prestando a otros municipios entonces yo quisiera que ahí por menos ampliarse un poco de si lo en préstamo o no sé cuál es la figura para auxiliar a otros municipios realmente en términos económicos si nos es conveniente para la reproducción misma de estos vehículos en el futuro y finalmente ¿cómo vamos con el código de colores para la separación? si el diáceo va a ser una buena pedagogía al interior de la administración creo que este es un tema que está muy reciente no sé cómo lo ha ido a la administración en el cambio de políticas si el diáceo ha apoyado ahí o es la responsabilidad de quién la implementación pero también la de los de estas nuevas normativas que han salido en el país muchas gracias señor presidente por el proceso ¿alguien más decide intervenir? le doy la palabra a la verdad de la mujer gracias señora presidenta muy buenos días para usted para los miembros de la mesa directiva los honorables concejales el doctor Jimmy y su equipo de trabajo y para todo el personal del consejo que nos apoyan en esta sesión y a representantes de la personería y de la contraloría y a quienes nos siguen a través de las redes sociales doctor Jimmy yo veo que han hecho un trabajo muy grande que ha crecido mucho en mi aseo demasiado y eso es muy bueno pues para la economía del municipio una empresa que se está fortaleciendo y que los recursos finalmente quedan al servicio de la municipalidad me parece que ese paso que se dio al principio del periodo de pasar el alumbrado a público a el inviaceo fue un éxito porque eso se diluía mucho y en los años anteriores aquí en el consejo no nos dábamos cuenta que realmente era el producido y nos hablaban de buena cantidad de dinero pero no lo tenían tan controlado como lo tienen ustedes hoy en cuestión del servicio yo veo pues que es lo mismo pero voy a apoyar en algo alejo que lo he pensado mucho mucho y es en cultura ciudadana no hemos avanzado mayor cosa porque es mal yo creo que a veces hasta se le acolita a la gente porque yo veo en algunos chat que miro que la gente llama que tiraron unos escombros y entonces el viajeo muy diligente que decirlo muy diligente va y lo recoge y entonces que hacen los ciudadanos dicen votemos allí para que vengan he visto que han pasado recogiendo por la noche y al otro día de buena gente el viajeo vuelve a mandar a recoger por la indisciplina ciudadana entonces yo creo que en eso hay que hacer una buena campaña y creo también que hacen falta más canastines voy a poner un ejemplo yo ya vi un camino de por ahí por la por la por la por la 43 hacia la gruta entonces veo que en este momento desde la salla hasta el consumo no hay ni una ni una canastilla ejemplo yo siempre ahí en la salla me como un periquito cuando voy por la mañana por el río que está haciendo y ¿sabe dónde la vengo a botar? cuando paso la esquina del consumo paso al lado y allá en la puntera hay una canastilla pero esa ya es de medicina entonces en ese tramo no hay no hay ni una canastilla le pongo paso el neuro y ya al lado de la puntera hay entonces veo que ahí se puede poner unas canastillas por ahí doctor y el resto yo no lo felicito por el trabajo que a todos se les paga por realizar me alegra que estén llevando adelante la empresa muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra le damos el uso de la palabra a Pablo presidente yo un poco dijo hoy solamente no va a borrar poquito agradecerle por el uso de la palabra un saludo especial a todos los compañeros del honorable consejo y a todo ese gran personal de enviaceo que me alegra de la noche hoy de verdad todas caras conocidas excompañeros batallamos también durante tres años la limpieza y el mejor ambiente de muchos espacios de la ciudad gracias a ustedes y quiero reconocerle algo doctor Jimmy usted acaba de hacer algo que ningún secretario despacho ha hecho que está haciendo reconocimiento a su gente y su hijo allá lo felicito porque es que eso deja mucho que hablar de parte suya como líder como ciudadano que me duele envidado y que todos los días se levanta uno porque a mi me tocó la responsabilidad se levanta uno que es el envidado limpio entonces hombre muchas gracias por decir gran reconocimiento a cada una de las personas que están allá que yo tuve la fortuna de poder trabajar con ellos con todos estos muchachos tan buenos tanto de la administrativa como de la operativa como se les dice comúnmente mis muchachos un saludo también especial que se que usted lo lleva en el corazón quiero recalcar algo doctor jimmy cifras financieras me da alegría ver que ya ya se llegó a los 40 mil millones de pesos de ventas pero una meta que teníamos que cuando yo recibí la empresa veníamos en 17 mil millones mire la diferencia veníamos en 17 mil millones hace cuatro años cinco años y mire ya que mire lo que ha crecido la empresa lo que sea el doctor Fernando 40 mil millones de pesos de ventas eso es un buen empresario para la empresa como usted decía muy bonito toda la actividad social pero acuérdense que a nosotros mire como usted lo que viene es por las cifras y esas ventas de 40 mil millones demuestran el crecimiento tan importante y el empuje que hay que reconocer del umbrado público también y a usted esta unidad de negocio le ayudó a potencializar mucho el ingreso de la empresa manteniendo bien el tema de accedor este tema de accedor muy complejo se de pronto se le olvidó recalcar mucho que hoy las empresas de servicios públicos tienen un gran enemigo que se llama el reciclario nadie lo abre la norma y la ley está dispuesta para ese sentido entre menos basura lleves al relleno sanitario menos te pagan porque tú ustedes todos con usuario pagamos por este por este por llamar por esta actividad dentro del marco tarifario y el reciclar ya ha corrido mucho las empresas de servicios públicos en pro en pro del medio ambiente y en pro de no llevar tantos desechos al relleno sanitario pero golpea un poquitico las las finanzas de las empresas de servicios públicos eso también hay que recalcar que por eso hago el paciente lo otro la actividad operacional la actividad operacional de dos mil quinientos unidades pesosos el doctor es una cifra muy importante porque crean que eso genera un crecimiento un cumplimiento de la mega que es la meta estratégica amplia ambiciosa que tiene toda empresa de servicios o de productos a nivel nacional siempre siempre se medían a través de este ya vemos mediante este mecanismo y veo que esos dos mil cientos millones vienen manteniendo una gran utilidad operacional dentro de la empresa lo que hoy queremos ver es que hay una gran solvencia económica de la empresa hay muy buenos ingresos han habido cambios pero esos cambios han sido positivos para el sistema financiero de la empresa eso es lo más importante crecimiento de ventas mejorando la utilidad y hay un tema que lo hablaba el consejo leo el doctor bernardo que es importante tener en cuenta que hay que ser más en base en las campañas sé que las hacen muchas lo que pasa es que a veces debemos de gustar más los amigos del barrio yo soy conforme barrio me tocó el tema del barrio ahora yo soy conforme barrio son personas que mantienen todo el tema de la pedagogía frente al manejo de los residuos esos muchachos todos los días son en los barrios haciendo campañas de separación de la fuente y de mejorar pues de mejorar el ya el código de las bolsas el color de las bolsas que ya cambió de pronto doctor Jimmy para mostrar el talento político sobre ese tema y de verdad que de pronto lo que dicen los concejuales tenerlo más en cuenta de costar más lo que hacen también hay un programa que yo la verdad a mí me tocó fue uno me tocó iniciarlo pero no todo lo hace pero en dos o tres barrios en la administración del doctor Jimmy lo que ha visto los 39 barrios y las 6 pedras que es ir a recoger todos estos enceres todo lo que damos de servicio y todos los residuos que la gente le sobe en las casas y a un tema gratuito y todo eso fue un proyecto ganador créame que yo prefiero ir a recoger una jornada a un barrio o una cama o un colchón que me lo tienen a un espacio público entonces eso genera que el cuidado sea más bien que todo lo quiera eso es una propuesta ganadora social innovadora eso no lo hace sino usted inició ya hay otros municipios que le pegaron como sabaneta como medellín ya lo veo también haciendo jornada de recolección pues se va a ir a recoger con eso se ha recogido con la recolección en todo el municipio felicitarlo no me extiendo más porque la voz no me da más pero saludos especiales a todo el equipo de trabajo y enviarse siempre la llevo mi corazón muchas gracias señora presidenta le damos una solución a la hora a Johnny Vélez gracias presidenta por eso la palabra son mis de la mesa directiva igualmente para compañeros concejales a los que se encuentran aquí en el recinto igualmente para los que nos ven por las redes lo que quería pues primero que todo acoger igual a la 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 invitación que hace Pablo pues de traer a sus personales y ponernos prácticamente en ninguna otra secretaría no lo había presentado dándole la importancia que ellos se merecen de verdad que son finalmente los que con esa gestión que usted hace pues son los articuladores de cada una de esas dependencias donde funciona lo que se piacero entonces me parece muy importante tenerles presente a ellos el reconocimiento porque ese es el verdadero éxito de cualquier empresa pública o privada ya no sé como se llama entonces me parece interesante ese tema y que lo traigo esté acá y colocarlo a la misma altura donde usted hizo la presentación yo considero que eso es de anotar y de felicitarlo por ese tema en lo otro pues tenía nosotros observaciones también estoy muy atento a la presentación que usted hizo interesante el tema de la creación del objeto social es que yo considero que las empresas no se pueden mirar y seguir catalogando con un principio que en su comienzo tengan o en su fundación pero que hay que ir del cien y avanzar en ese tema y en el sector privado lo vemos independientemente cada rato que las empresas están incursionando en la parte del mercadeo y trabajando esa parte del objeto social para poder ser mucho más rentables porque no hacerlo en el sector privado en el sector público perdón entonces me parece interesante ese tema porque finalmente nos da mucho más capacidad de facturación y de entrega y la logística como ven que tenemos para poder proyectar y generar mucho más ingresos es que el hecho de ser una institución o una secretaría pública no nos limita a hacer lo que lo que nos dice la ley tenemos que ir más allá y yo creo que esa visión que usted ha tenido como gerente me ha parecido especial relevancia esa parte de esa presión de ese objeto social tenía el tema de la resulta como un poco revuelto la cultura del reciclaje pues la cultura del reciclaje es bien compleja porque es que es muy difícil mientras nosotros no tengamos una recolección separada de los productos de reciclaje y los desechos de los orgánicos o lo que se llaman de basura nosotros no podemos tener con la comunidad un manejo bien interesante yo recuerdo cuando estaba en la junta de enviaceo hace rato ya una de las ideas iniciativas fue esa recoger en un determinado día de la semana lo que era el reciclaje y en los otros días de la semana nosotros todos recoger los otros desechos orgánicos eso funcionó creo que uno o dos años pero la gente no lo acogió no se hizo la suficiente difusión y algo y al final no terminamos que la gente incluso volvía y mezclaba los residuos sólidos y los mismos de reciclaje entonces fue muy complejo fue muy difícil y mientras no haya una una política clara de cómo se hace esa recolección no lo va a hacer porque hoy en día la seguridad lo viene haciendo y casi que le estamos delegando esa responsabilidad a la seguridad residencial y al interior de la seguridad residencial los que vivimos en ella separamos los residuos la persona de oficio va y lo recogen ciertas personas pero al final muchas de esas al llegar al viaje prácticamente juntan y los recogemos en los mismos carros donde se almacena todo el desperdicio solo el reciclaje y el otro entonces yo considero que ahí sigue pendiente ese trabajo que dice Leo de la cultura y tenemos que seguir insistiendo invirtiendo unos recursos importantes para llegar a eso en la vida de los vehículos pero parece interesante que la vida de los vehículos la costemos obviamente trabajando 24 horas al día yo considero que un equipo de estos que cuesta hoy en día no sé 32 yardas está alrededor de 2 mil 1300 millones de pesos pero tenemos que esperar 12 años para recuperar ese activo y esperar a organizar yo considero que debemos de hacerlo en doble jornada y si tenemos que alquilarlo y no prestarlo porque yo considero que el diacero no lo presta lo alquila y alquila el servicio y si ese carro que nos demoramos 12 años para hacer la recuperación y hacer otra vez la reposición de ese vehículo y si lo hacemos en 4 o 5 años pues mucho mejor porque vamos a tener yo creo que ahora en la mayoritaria que salimos de prestar el servicio con ese vehículo vamos a tener una fortaleza muy importante y volver a ofrecer el servicio de mercaderos empezar otra vez a ofrecer el servicio porque es de gran importancia ya no solo tener todos los vehículos para que un solo vehículo tenga esa recolección entonces yo creo que ahí vamos a volver a recuperar sobre todo esas grandes superficies y la mayoritaria volver a prestarles el servicio de esa recolección el tema de la coda de los árboles yo no sé yo en mi aseo no sé me perdí un poquito creo que tiene el manejo de 4 mil especies alcohóreas en la recuperación ¿no es cierto? ¿usted puede ir a esa la cifra? yo no sé yo tengo conocimiento del Corponort que es una corporación de Norte de Santander de Pucuta cuando uno pide el servicio de la coda de un árbol que está en el Antejartín eso no lo hace directamente por Antioquia o en este caso aquí en Guiaseo o en la parte de Medioquiente uno tiene que pagar un servicio de 36 mil pesos por árbol el Corponort manda un técnico a la cuidar y verificar si es necesaria esa poda no estoy hablando de talar el árbol es la poda únicamente mira si eso es agrada si se interviene con el apartamento o el local comercial si es inseguro porque se se interesa la ley por esas ramas y ellos dan un certificado y en menos de dos meses la persona tiene que hacer la poda yo no sé si aquí en el Vigado operamos igual si nosotros cobramos esos 36 mil pesos que nos da la ley para cobrarnos por árbol y ya la persona se encarga como una persona obviamente con certificación en altura todo ese proceso de los requisitos de ley que es esa poda la vaca pero lo hace directamente el ciudadano el común y corriente obviamente pues ya nos tocaría nosotros porque son los actores de los instaladores de los cartineres de las vías y todo eso pero al interior o al frente de cada uno de los locales comerciales y eso le toca ser al propietario de los edificios o del edificio que estoy diciendo no sé si aquí eso opera igual o hay alguna diferenciación en ese tema eso se llama por color es como decir aquí el Corantioquia o el mismo manejo ambiental de lo que hacemos nosotros aquí en el Vigado con el Vigado o eso lo hace directamente el medio ambiente no sé pero como hay esa diferenciación de esa cantidad de ánimos que nosotros manejamos en el Vaseo sería interesante eso yo considero que el Vaseo hoy en día tiene muchas más herramientas para ser mucho más competitivo a lo que era mayormente en el tema de alumbrados vemos que se viene haciendo un trabajo importante en todo este proceso vemos que cada vez el municipio tiene mayores zonas de cobertura en los alumbrados y en el Navideño que eso realmente repercute en la en el dinamismo de lo que nos invita la gente a vivir hay toda la oportunidad de estar en la Comuna 13 es un espectáculo eso es una zona impresionante ahí arriba en San Javier uno ve el dinamismo de esta zona como se convirtió en un eje y un polo de turismo impresionante la cantidad de extranjeros que lo visitan a diario es impresionante la cantidad de negocios el tema de las escaleras eléctricas en todo ese tema considero que es digno de mirar a nivel de Colombia y creo que es con orgullo que se presenta todo ese tema en Medellín para todo este proceso que bueno que aquí en el Vigado repliquemos cosas como esas y copiemos lo bueno que están haciendo otros municipios para poder nosotros también lograr con muy corto tiempo ser un polo de desarrollo en la parte turística y de aprendizaje que bueno que en el yaceo copiáramos ese tema de la comuna 13 y no se ha estado que aquí lo podamos replicar en uno de estos barrios que bueno sería pero uno ve la cantidad de negocios que venden absolutamente todo tenemos aquí espacios la mina el salado la mina catedral zonas donde nosotros podemos también igualmente explotar todo eso y no se pues con el objeto social si hay tiempo con el objeto social no nos iríamos más allá pero que bueno tener esa visión a mediano o largo o corto plazo y poder desarrollar algo así también eso es como una idea y que me salió incluso de la misma visita que hice ayer a estas otras serían señora presidenta muchas gracias por el uso de la palabra le damos el uso de la palabra a Juan Luis gracias presidente por el uso de la palabra un saludo muy muy especial para todos y para todos los funcionarios del equipo de mi hacer doctor Jimmy son los especial para usted y agradecerle por la presentación que nos hace hoy una presentación no solo en programas y actividades que vienen desarrollando sino también en cifras como lo habíamos planteado en la anterior presentación que bueno conocer estas cifras y vemos con gran agrado que hoy usted nos presenta como va financieramente la empresa veo que va muy bien agradecer y reconocer ese gran trabajo de todo su equipo doctor Jimmy es que cuando uno sale a las calles y conversa a veces con todas estas familias que se dedican al reciclaje familias enigadeñas que están legalmente constituidas inclusive por empresas que hacen parte de ese engranaje de ese equipo de trabajo que hoy tiene la empresa de aseo como es la preambiental y otras empresas que tienen digamos todo o toda la autorización para el reciclaje legal en nuestro municipio de Migado esa es una fuente de ingreso y una fuente de oportunidades para muchas familias de Migadeñas que viven de eso que se sostienen con eso que sostienen su familia sus hijos resulta que hoy se están viniendo personas de Medellín de otros barrios inclusive me han contado que son venezolanos y han ingresado al municipio y están casi que pasando por encima de estas familias amenazándolas y se están apropiando del reciclaje le están quitando esa fuente de ingreso a estas familias entonces la invitación de doctor si podemos buscar la manera de trabajar articuladamente con la Secretaría de Seguridad y Convivencia a ver cómo podemos ayudar para que estas familias que no sean atracadas por estos venezolanos no sean amenazados no sé si usted tiene conocimiento de esa situación me imagino que sí doctor ya se la han hecho saber usted ahora apenas cuenta y cuál es la estrategia de acá en adelante para tratar de mitigar esa reacción de personas inescrupulosas que hoy están ingresando a nuestro municipio ligado para apropiarse indebidamente el reciclado muchas gracias doctor por la presentación y gracias a todo ese equipo de trabajo le damos el uso de la palabra a Juan Pablo y ese presidente es igual muchas gracias por esa venta un saludo para todos a los presentes a los funcionarios de PNAC a los profesionales las que nos acompañan las malas y que nos siguen por las redes sociales yo la verdad me he intervenido yo había quedado muy contento y muy satisfecho con la presentación de nuestro gerente Jimmy sé que pueden generarse muchísimos interrogantes pero cuando Pablo lo restrepo intervino pues yo dije pues ahí si me voy a tocar intervino y por una muy sencilla razón es que me parece inconcebible que a esa altura de la historia se empague más a las empresas de recolección de residuos porque llevan más una de las instituciones sanitarias eso es inconcebible eso es estúpido perdónenme la expresión eso es completamente incoherente con todos los avances en temas ambientales que tiene el mundo a las empresas ya no le deberían parar a las que menos lleven le deberían pagar más porque entonces están haciendo un trabajo interno dentro de sus ciudades para modificar la cultura y la forma como se transforman los residuos en los territorios yo pienso que desde aquí también invitar a los congresistas a que revisen esa ley porque de verdad lo que necesitamos es mirar cómo disminuir el impacto ambiental en los llenos sanitarios porque lo que estamos diciendo es traigan más residuos le pagamos más con eso que estamos diciendo esos residuos sanitarios nunca se van a terminar esos llenos sanitarios nunca se van a exterminar entonces siempre nos van a inventar es a que llevemos más residuos a esos lugares lo segundo que quería compartirle hoy mi estimado gerente es una iniciativa que me gustaría que la analizara desde los siguientes dos puntos de vista lo primero es si es factible que los residuos orgánicos que se generan en los colegios los famosos restaurantes escolares pues si esos residuos los podríamos compostar dentro de nuestros territorios o sea no no llevarnos directamente en el carro hasta relleno si no se lo pudiéramos llevar acá como una prueba piloto que podamos hacer para transformar los residuos orgánicos y en vista de que aquí en Antioquia hay varias universidades que están desarrollando carros eléctricos carros solares que bueno sería de la mano con alguna de las universidades desarrollar un carro piloto para para el para el transporte y la transformación misma de los residuos orgánicos en nuestra ciudad muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra le pido el uso de la palabra de nuestro presidente señor claro que sí presidente bueno yo creo que para nosotros el día cero es un orgullo con ese amor y esa responsabilidad que trabaja por la ciudadanía hay que resaltar esto si es importante la calidad humana de todos un proceso administrativo y también de los operarios totalmente acertado y cierto este cuaderno que nos trajo usted Jimmy que dice ellos quiero volver a resaltar en la pandemia a todos estos operarios que nos estamos cuidando ellos estaban arriesgando sus vidas por recogernos nuestras basuras demasiado acertado y me encanta este cuaderno muchísimas gracias doctor Jimmy esto también refleja un estilo de gobierno de usted como mente es una empresa ejemplar no solo para la región sino un modelo a seguir a nivel del país eso eso si es muy valioso esta empresa pública de la doctor a el privado quiero hablar como de las castillas doctor Jimmy que usted sabe que eso es un tema que nos comprende que yo creo que me he tomado muchísimo las canastillas para las heces fecales de los animales de compañía aquí pasa algo muy particular y es que mucha gente quiere poner canastillas quiero darle las gracias a usted porque usted siempre tiene disposición de ponerlas pero empieza el problema vamos a poner las canastillas pero bien lejos bien lejos en todo si se la ponen aquí quítenme esa canastilla que eso está oliendo muy mayudo no quiero esta canastilla aquí sino que quiero la canastilla de aquí yo he sido el testigo del problema que hay hacerlo entonces nosotros decidimos mucho pero también no ponemos de parte de nosotros para hacer que estas canastillas puedan estar en los barrios es muy importante tenerlas sí porque la gente la boda que está haciendo también es recogerla la bolsa y tirarla a un salpismo entonces tampoco estamos haciendo nada que se necesita más pedagogía sí se necesita más acompañamiento de la policía sí la policía puede hacer compareños pero la policía no colabora mucho en este sentido con con todas estas compareños para hacerme a los dueños de los animales de compañía que van caminando por la calle y que son irresponsables porque también hay que decir son irresponsables en no recogerlos o en recogerlos y dejarlo a bolsa que creo que es todavía aún peor hacer eso entonces bueno no sé ese problema de las heces de carnes doctor Jimmy también sé de ese programa usted hizo un número para que la gente hiciera la denuncia se le tomaba foto a la persona se identificaba y la policía puede ir a hacerle un compareño quiero preguntarle si eso sí funcionó si alguna vez consideró la queja porque yo sé que usted es muy diferente y sé que lo haría de inmediato pero si la ciudadanía sí lo hizo sí puso la denuncia sí mandó evidencias y si la policía sí colaboró porque eso es otro punto muy importante yo sí lo quiero felicitar al doctor Jimmy porque a pesar de que esto sea su trabajo hay personas que lo hacen bien y que lo hacen mal y a las personas hay que resaltarles su buen trabajo entonces yo sí soy que felicitar a los buenos herentes a los buenos secretarios decirles que continúen y que siempre en este consejo van a tener un espacio para que ustedes puedan contar todas sus cosas buenas y por qué no felicitarnos muchísimas gracias ¿alguno otro consejo a que se han intervenido? ahora le damos el uso de la palabra al doctor Jimmy bueno ya son tardes ya son tardes yo voy a empezar voy a empezar por lo que manifiesta el doctor Leo Alzate si el primero que habla no se tiene tiempo para atenderlo la secretaria no va a conversar y todo eso si eso ha sucedido el doctor Leo le pide disculpas sin embargo pues la última vez que usted y yo la bus quedamos y aquí tengo el chat y le puse el chat de que cuando iba a ser el enviaceros acompañado de otra persona yo lo tengo que decir porque no puede quedar en el ambiente sin sabor de que el gerente no entiende aquí cada uno de ustedes puede hacer el que me llame lo atiendo y si no lo atiendo le escribo le escribo muchas veces igual que ustedes estamos en una dinámica si no podemos contestar pero le invito con todo el respeto que usted le merece su dignidad doctor de que vea el mensaje yo me quedé visto esperando de que realizáramos esa reunión ¿por qué lo digo? porque pues cuando hay pruebas hay que decir las cosas y si ha llamado a mi secretaria a mi compañera y de pronto con ella no se ha podido le pida excusas pero conmigo todo se puede y mucho más una reunión segundo tema el tema de cultura y formación ciudadana cuando usted doctor habla de la ausencia total de cultura ciudadana no estoy de acuerdo ya me voy a decir ¿por qué? porque una vida hay que hablar desde lo técnico también desde el discurso hay muchos monólogos que podemos en cualquier momento utilizar cultura ciudadana primero que hemos hecho rotaseo lo expuso segundo acto reciclado los colegios de municipios en Vigado tercer concurso Valentina me dijo que hoy salíamos ya estamos listos tercer tema de cultura ciudadana reunimos con la juta de acción comunal para el tema de concurso de acción comunal de acción comunal no es consejo no es consejo no es cultura ciudadana disculpe doctor es permíteme una réplica por favor discúlpeme doctor Jim el concejal leo alzate quiere hacerle una rata no a mi juez me disculpa señor pero tendríamos que ir entonces al concepto de cultura ciudadana porque lo que usted me está hablando de programas proyectos muy bien vistos para su momento pero culturas para la total yo no estoy bien viendo no lo estoy con el mercado y cuando yo digo que no existe y que a veces es total es porque lo digo con conocimiento de causa o sea yo aquí no me estoy dando discursos sin sentido lo estoy diciendo con conocimiento de causa ¿dónde está la cultura ciudadana? de ya sé ¿dónde está? no la veo en una parada si usted a mí me va a venir a hablar de que se está haciendo las culturas de acción comunal y de que hacer un concurso de reciclar esa cultura ciudadana entonces estamos perdidos en el concepto mismo de lo que se compre la cultura ciudadana gracias de pronto yo no voy a quedarme ahí pero sí sé que etimológicamente la cultura se dedica al cultivo de lo propio y con acciones yo voy promoviendo la cultura como tal de pronto estamos por los supuestos pero para mí y para nuestro equipo y para muchos entes han aplaudido todos estos programas para motivar a toda la ciudadanía a toda la ciudadanía a minimizar el tema de puntos críticos minimizar el tema del irrespeto por las rutas si lo hemos hecho pero bueno este tema este tema lo hemos venido trabajando le dije con el tema de arte reciclado de todos los colegios constantemente capacitar a los colegios con el tema también de la parte virtual la plataforma virtual con los módulos que nosotros tenemos es un tema de de aprendizaje constante y sí lo hemos hecho y lo hacemos constantemente nos reunimos comenzamos a trabajar miramos pero también se lo reconozco concejano el tema de cultura ciudadana no es fácil la cultura ciudadana no se hace en 15 días ni en 8 días es un tema que no venimos trabajando y no vamos a renunciar a él el tema del corte de césped en el dorado o sea cuántas rutas llevamos en el dorado de corte de césped en el parque en el dorado 5 rutas llevamos un capo a esta día la resolución CRAS 720 que nos dice que tenemos que tener una ronda entre el primer 540 a día la ley de la contratación la resolución CRAS 720 del 2015 obliga a las empresas que están dando el servicio público de aseo al realizar el mantenimiento de las zonas urbanas verdes públicas dentro del mundo y el aseo se toma la decisión de intervenir no solamente las áreas urbanas que son 800 mil metros cuadrados por ronda sino que interviene también 600 mil metros que lo podemos meter dentro de los componentes de la tarifa o sea ahí hay un componente social en el que estamos invirtiendo en el que el aseo está metiendo parte de su recurso en el objetivo pagamos en mila de ellos para dar un poco más de lo que da cualquier empresa de servicios públicos en Colombia entonces ya ahí vamos con una ganancia importante en la intervención de las zonas verdes ¿qué pasa con las zonas verdes? es real lo que el doctor Jimmy lo dice la precipitación la lluvia hace que crezca más vamos cumpliendo con las rojas mes a mes lo tratamos de hacer antes de los 40 días lo normal es que nos tratamos más de 40 días para cumplir con la zona urbana cumplimos dentro de los 40 días la zona urbana y la zona rural ya estamos dando más de lo que nos tiene que dar la empresa desde el mismo el partido guardia dorado no nos entretenió las cuatro rutas que ya estamos terminando aquí el partido cuando nos ha intervenido al menos seis veces porque ¿qué hago? llevarlo a sacar operarios para que vayan a finalizar esas contingencias porque tiene razón el consejero de avanza que necesitamos hay partes en las que necesitamos estar y nosotros hemos intervenido por solicitud de la misma comunidad que nos pide que la espacios damos un poquito más sin embargo hay zonas en las que no podemos estar todo el tiempo zapoteando y haciendo un lado y devolviéndonos allá hay que cumplir con la roda como tiene que ser para tener municipios de la juicio estamos yo estoy de acuerdo porque es el doctor alzante de que verifiquemos bien el tema que nosotros tenemos todos tenemos todo porque así se trabaja con las evidencias y si en el parque en Dorado que hay de tanto tráfico hay que ir siete veces diez veces pues vamos siete o diez veces mi misión con mi equipo es de que envigado y sobre todo esas zonas que usted recuente y recuenta más los envigaderos esté también igual en parte de la gran parte de abajo y otros listo el tema de ampliar el tema el de los cargos yo voy a volver a explicar esto doctor y doctor es el tema de que la norma dice la norma dice no soy yo si yo tengo un recorrido la vida útil del carro son doce años a la norma pero eso no quiere decir que yo no pueda después de dos años utilizar el carro yo no puedo utilizar ¿cómo? mandándolo a otros municipios a brindarles apoyo pero dentro de mi municipio estoy cumpliendo con la norma si yo ese carro lo tengo doble turno son seis años es lo que me dice la norma ¿qué hacemos? que era la pregunta que me hace bueno y esos otros cargos son los que yo mando a Alejandría a otros lugares a prestarle servicio primero en mi casa yo nunca voy a estudiar mi casa por otro municipio por un factor económico a más que es la razón de hacer de mi aseo en mi lado limpio ese es el matiz doctor yo vivo que me aventan a los cargos ¿cómo vamos con el tema de código de colores? ustedes saben que el código de colores pues tenemos blanco gris y verde y aquí también quiero dar respuesta al doctor Juan Pablo el diaseo el diaseo es el responsable de la recolección de residuos sólidos el diaseo no es responsable de aprovechamiento quiero dejar claro eso para eso hay dos instituciones que son privadas el diaseo no tiene ninguna relación dentro de sus dentro de sus objetos con el que hacer de nosotros y además es un problema porque nada raro si va a ser un doctor Johnny y los que fueron concejales en el periodo anterior puede pasar algo de que tengamos que vincular muchas más gentes con todas las prestaciones etc porque hace parte el objeto que hicieron la vende de hacer entonces hay que ser cuidadoso con eso yo tengo que cuidar la empresa si es verdad doctor Uribe y voy a su pregunta estamos viendo el programa del mercado con los recicladores y vaya un poquito más allá el tema de robos y de hurtos vienen recicladores de afuera Medellín Itahui ¿saben qué están haciendo? no se están robando el reciclaje no se están robando el cable de alumbrado público cuando ustedes me escriben a mí me dicen doctor Juan que usted es una persona policiosa mirando todo ese tema toda esta parte está desconectada ¿y saben por qué fue? porque nos robaron el cable nos robaron el cable ahora el tema el tema es muy delicado porque la única forma de captura de esta gente doctor Carlos si usted como abogado lo sabe que se lo compro en la casa no tengo otra forma que encontrar lo encontré con un cable en la mano yo me lo encontré ya tira tenemos ya seis capturas tenemos pues yo ahí me meto un poquito yo no sé qué captura Rafael ya tiene seis capturados en este momento tenemos dos personas en la casa te perdón tres mire este caso tan delicado y aquí yo quiero decirle lo que dijo la doctora Juliana y me hizo con la palabra estos muchachos son unos berracos y ¿saben por qué? porque recogen la basura le hacen el reclamo al reciclador que viene ahí afuera y ¿saben qué es el reciclador? le saca un cuchillo se tira al suelo y lo intenta matar gracias a Dios no pasó nada y esto no es una historia de terror son realidades yo lo viví porque llegan las ocho de la noche de ellos y el reciclador llega y le da una puñalada a una llanta de un carro inmediatamente cojo a mis muchachos y se me van ya y vamos con otra persona a montar el negocio esto no puede quedar en público esto es lo que estamos viviendo y es verdad y ese mismo que tiene los recicladores buenos en vigadeños lo están teniendo los héroes mire lo lo difícil que es esto ellos están viviendo esto entonces ya viene por allá una pregunta que me hicieron yo tomé nota de todo que está haciendo la policía o que está haciendo con el número si la gente está denunciando la gente da miedo porque es que para poder denunciar hay que mandar ¿qué? un video para poder comenzar a mover todo el aparato jurídico a la gente le da miedo y los entienden te voy a presumir ¿no es cierto? hace parte del ser humano la policía viene trabajando fuertemente en temas con el mayor y Rafael a pesar del inconveniente que tenemos de policía pero este tema tampoco es de mi aseo y 100% tampoco es de seguridad con mi vencia también es medio ambiente yo no puedo hacer comparendos ambientales la única autoridad para hacer comparendos ambientales es la inspección del medio ambiente a veces nos sentimos maniatados no sé si usted estudió la oportunidad de ver unos videos que ya montó el secretario Nicolás con cámaras de gente sacando los residuos en momentos y horas que no están en ese tema del código de colores y recicladas que le hable en blanco todavía está en la puerta recicladora y la está cumpliendo funda verde y preventa ellos todavía hay ruta recicladora así como usted lo vivió todavía están yo hoy le mando toda la ruta los bancos para que usted esté informado referente al tema y doctor Juan Pablo el tema de orgánicos yo hablé con el ministro y hablé con la superintendente Natasha para mi en términos personal hay una responsabilidad muy grande también del gobierno nacional que te saca un código de colores si es un deber ser es una ley es una ley pero no está reglamentada a mi no me han dicho a ninguna empresa de aseo a nivel nacional me han dicho como vamos a cobrar ese tema de orgánicos hombre ustedes lo van a meter dentro de la factura y van a cobrar 500 pesitos más tiene que comenzar a hacer un tema de orgánico listo ya lo están reglamentando pero yo en este momento no tengo inversiones para comprar carros especiales o personas adicionales de todo lo que ustedes acaban de ver para una ruta de orgánicos entonces la superintendente la doctora la taja hay que ah callada el ministro también pero venga porque no lo hacemos bien hecho hay que hacerlo sí doctor leo sí hay que hacerlo pero que nos digan desde el gobierno nacional cómo lo vamos a hacer es que yo no puedo seguir haciendo lo mismo lo mismo con la misma plata más 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 con la misma plata yo necesito que me den un punto de equilibrio para ver este manejo ahí está la que ya no había hablado se había manifestado a varias personas que van a estar en el Congreso de la República para ver cómo nos apoyan con este tema porque ya se convierte en un tema de ley nosotros en el diaseo tenemos este inconveniente porque es normal que el imaginario de las personas sea que nosotros seguimos siendo los responsables de esto de esto de esto pero no no es así sin embargo hacemos y nos metemos ahí pero no nos podemos entender porque no me dan presupuesto no me dan la mente la verdad es eso doctor Bernardo el tema de cultura ciudadana yo creo que ya quedó claro y yo les pido un favor bien grande ah falta un tema por llevar el de las calastillas los criterios los criterios son zonas comunes donde no tengamos vecinos uno un criterio es que la misma comunidad no lo pida la punta de acción comunal no un usuario por lo que digo ahorita la doctora no le va a creando instalamos calastillas y la misma ciudadanía nos dice que las retiramos la misma ciudadanía nos dice que las quitemos mil trescientas y pico ciudadanía de calastillas yo no tengo problema de poner más calastillas si ustedes me dicen donde vamos yo no tengo un problema de ir con ustedes yo he hecho visitas con ustedes ir a la comunidad es este punto listo venga miren esto miren donde lo tengo la instalamos el doctor me dice que en ese sector no hay calastillas yohairo vamos a visitar ese sector y verificamos el tema cheque con los temas que recién oh es que paso está yo no me estoy llegando a eso listo ya que dentro del tema de cultura ciudadana los ítems del doctor leo el doctor bernardo el doctor mampalo expliqué el tema orgánicos yo doctor yo de pronto se tiene más amigos en la academia con los de los carros de pronto algún proyecto investigador me ocasiona la investigación y otra vez en el tema de pronto nos podemos sentar o se presentan y mirar que podemos hacer no tengo ningún inconveniente hasta yo un proyecto bonito para ofrecérselo a su casa pensaría uno lo podemos hacer y si no lo sentamos el tema de nuestra presidenta Juliana yo creo que ahí ya queda todos claros la policía trabaja sobre todo en el tema de los robos que estamos viviendo y pasa y pasa algo doctor Juan Oribe es verdad y detrás de eso no viene simplemente el robo de un cable viene decirle ojo que en ese vaya tiene la cara campanear para que eso tenga menos robo nosotros estamos obligando a hacer lo que más se puede pero es un tema de seguridad y convivencia y yo estoy en comunicación permanente con el secretario a mi negocio esta quera y Rafael es muy 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 activo y él también inmediatamente está procediendo estamos en eso para las 5 de viernes en San Marcos me mandaron una foto si me preguntan cómo lo hizo no sé un reciclador con un uniforme con una camisa de acero llegó la policía se la hizo retirar y tal porque no la va a tener y le preguntan ¿de dónde la sacó? ah me la encontré en la basura díganme qué hacen ahí no pueden hacer nada yo creo que ya ya queda doctor Johnny el tema que me parece muy bueno lo de la comuna si señor voy a hablar con el alcalde a ver el alcalde cómo le puede meter el diente a eso es un proyecto muy bonito y aquí hay una pregunta que entre comillas me hacen es cómo ha impactado en sí el tema del cambio de objeto yo creo que la presentación está cuando hacemos cámaras eso no se hace gratis ahí hay una ganancia para la empresa y no olviden que todo lo que gana la empresa afínate años para quién para el municipio de Vigar cómo ampliamos el objeto es para hacer otros negocios que permitan tener más entradas y continuar apostándole a otros proyectos o proyectos de todo el municipio agradecerle mucho y disculpen lo malo como dijo mi mamá el estado bueno muchísimas gracias a usted doctor por exponernos y a todo su equipo de trabajo por acompañarnos de nuevo felicitaciones por ese gran trabajo que tiene y por tener en mi vida muchas gracias señor secretario continuemos con el nombre dos lecturas de comunicaciones y informó señora presidenta que no hay ninguna comunicación de la secretaría de consejo para ser evacuada en esta plenaria continuemos con el nombre tres observaciones y proposiciones le damos el uso de la palabra del concejal don Pablo gracias presidenta para transmitir una preocupación de los habitantes del barrio primavera y la verdad soy testigo de eso y es que cuando se vienen aquí a jugar partidos con el equipo con equipos como son el América de Cali el Deportivo Cali Millonarios Nacional con el el barrio primavera se convierte en un campo de batalla y la verdad los comerciales cada vez sufren esa situación porque les quebran los medios de sus locales o cualquier situación de estas entonces yo sí quisiera que el secretario de seguridad y convivencia se presentara un informe de los diferentes encuentros y cuáles son las situaciones que se han presentado y cuáles son las medidas colectivas que como municipio podemos empezar a implementar para desnudir el riesgo en este barrio que ha tenido por los estudios de esta región si fuéramos y a mí esta petición del consejero para que nos hagan la carrera respondiendo en los estados y por fin que lo hagan lo más rápido posible recuerden por favor que hasta hoy son los dominados para el escudo de oro y plata solamente hasta hoy a qué hora hoy 12 la gracias señora presidenta agotado y se convoca para mañana a las 9 de la mañana felicito para todos y para todos para mañana que nos hagan la carrera a las 9 de la mañana que nos hagan